... Hola, yo soy José Manuel Dopaso, Benifema, la feria de productos y servicios de Madrid. Los niños se apoderaron de sus pasillos y es que la robótica, los videojuegos y la educación está presente. Juguetronica es una empresa que distribuye juguetes, pero juguetes de última generación, tecnológicos. Juguetes que tienen que ver con drones, robótica, juguetes que se controlan con tablets, móviles, de ingenio, educativo, ciencia. Entonces no solo distribuye juguetes sino también que hace eventos como el que tenemos hoy aquí en Juvenalia. Y lo curioso es que somos una tienda, una empresa que dejamos que se prueben todos los productos. Entonces los niños cuando vienen pueden jugar con el producto, lo ven, ven como es, se les explica como es y listo. Es muy interactivo y muy educativo todo. ¿Qué es lo más novedoso o lo más curioso que tienen? Lo más novedoso o más curioso sobre todo la robótica, que ahora es una asignatura que se está poniendo casi obligatoria a los colegios. Y los drones, somos pioneros en la robótica actual y también en los drones y drones profesionales. Damos curso de robótica para niños a partir de 5 añitos, hay robos incluso para a partir de 4 añitos. Damos curso incluso hasta profesorados para que vayan aumentando sus conocimientos en el tema. El R2D2 que tenemos allí enfrente, ese R2D2 lo ha creado Juguetronica en dos años. Es un R2D2 que lo puedes controlar por control remoto y tiene una aplicación por la tablet para poderle personalizarlo. Para que te dé mensajes, reproduzca música, conversa con la gente. Existen muchos tipos de robots diferentes, hay muchos robots que pueden seguir líneas, robots que tú los programas y pueden aprender, que tienen inteligencia artificial. Incluso robótica con pequeñas construcciones para aplicarla a la domótica en casa también. Nuestro punto fuerte siempre es la innovación. Siempre innovar, investigar e intentar atraer todo lo que hay para el sector profesional al sector comercial y educativo. De aquí a 5 años a lo mejor estamos ya por robots sustituidos, nunca se sabe. Esperemos que no, siempre hace falta esos robots para que estemos nosotros detrás. Bien, recorriendo IFEMA podemos encontrarnos desde robots hasta antiguos soldados romanos. Con nosotros está Marco Albanza. Marco, ¿qué tal? Cuéntanos, ¿de qué va lo que ustedes están haciendo? Muy buenos días, pues nosotros somos la Asociación Antigua Clio, somos un grupo de reconstrucción histórica romana del siglo II después de Cristo. Y bueno, hemos traído una muestra de algunos legionarios romanos de aquella época, además de una mesa también de exposición, máquinas de guerra, para que todo el público, tanto adulto como juvenil, pueda conocer la historia y sobre todo tocar la historia que es lo más fundamental del aprendizaje. ¿Organizan excursiones, organizan eventos? Eso es, hacemos arqueología experimental, que es probar las cosas y hacemos marchas experimentales con 20 kilómetros, con todo el equipo puesto. Hacemos eventos tanto en yacimientos arqueológicos, en museos, en colegios. Hacemos todo eso para enseñar y divulgar la historia que es lo que nos gusta a nosotros. ¿Qué es lo que llevan puesto, cuál es la característica más particular que tiene el uniforme que llevan puesto, que entiendo que es real o está basado en las condiciones reales? Pues mira, cada uno de estos soldados que tenemos aquí lleva 40 kilos de peso ahora mismo encima, el peso más o menos real que llevaban en aquella época. Y son, por ejemplo, el elemento más llamativo es este tipo de armadura, que es una armadura de láminas, muy conocida por las películas y el cine y la serie de televisión. Marco, ¿cómo contactarlos? Pues muy fácil, tenemos varias, los romanos, aunque somos romanos, estamos actualizados en el siglo XXI. Tenemos página web, que ahí nos pueden contactar, que es www.anticuaclio.com. Tenemos Facebook también, que nos puede buscar por Anticuaclio allí en Facebook. Tenemos Twitter, tenemos correo electrónico, tenemos Instagram, nos puede buscar también por Anticuaclio. Y creo que nos pueden encontrar allí y facilitar todo el conocimiento que nos quieran, todas las dudas, todas las preguntas que nos quieran hacer y todas las participaciones que quieran de nosotros. ¿Hay algún dato curioso, algo que les haya pasado una vez estando en personal? Pues mira, nosotros, por ejemplo, cuando hacemos también la fabricación de la comida romana, hacemos vino romano, que es el mulsum, y muchas veces lo probamos al público y la gente le gusta bastante el sabor de aquella comida antigua. Pues todo niño disfruta en un hinchable, saltando, brincando, y los especialistas son espectáculos PIF. Aquí tenemos a Julia Fernández, quien es la propietaria de espectáculos PIF. Cuéntanos, Julia, ¿de qué van los hinchables? Vemos que tienen variedad de motivos y de motivaciones. Buenos días. Nuestros hinchables están todos homologados por normativa. Es muy importante saber que todos los hinchables tienen que estar homologados por normativa. Y tenemos diferentes edades. Abarcamos diferentes edades desde los dos añitos, con hinchables más pequeños, con hinchables de salto, con hinchables de toboganes y diferentes motivos. Tenemos también una zona White Park, en otra parte del pabellón. Es un poco el humor amarillo. Es un poco el buscar lo que los niños demandan también. Tenemos los hinchables que pueden tener un tobogán, toboganes diferentes, con saltos, adaptados a diferentes edades. A la vuelta tenemos ludoteca también, adaptado para niños más chiquitines, hasta seis años. Queremos motivarles. Están basados en juegos de mesa y son juegos de madera hechos por nosotros. Tenemos desde el Quien es Quien gigante, son juegos gigantes de madera, el Laberinto, el Tetris, que es nuestra novedad este año, y las porterías. Tenemos varios modelos. ¿Cómo conseguirlos ustedes? ¿Cómo contactar? Bueno, en nuestra página, Espectáculos PIP, que es www.espectáculospipdeparquesinfantilesfantasía.com. Ahí nos localizan. La imaginación, pues, no tiene límites y a la hora de crear siempre es bueno tener buenas herramientas y herramientas actuales que te permitan incrementar esa creatividad y que ese límite, pues, cada vez sea mucho más lejano. Bueno, de los hacedores, tenemos aquí a Adam, que nos va a contar cómo ustedes incrementan esa creatividad, qué herramientas dan para que esa creatividad, pues, cada vez tenga forma y sea tangible. Bueno, nosotros lo que tenemos es una escuela de impresión 3D. Utilizamos las impresoras 3D como herramienta, efectivamente, para materializar las ideas de los niños, la creatividad de la gente en general, convertir ideas en objetos tangibles, ¿no? O sea, si algo tiene la idea de revolucionario la impresión 3D es precisamente eso, que nos permite convertir una idea en algo tangible en cuestión de horas. ¿Cómo lo hacen ustedes? ¿Qué dan las herramientas? ¿Enseñan? ¿Lo hacen ustedes? No, lo que hacemos, principalmente, enseñamos niños. Nos parece que el futuro, evidentemente, está ahí, ¿no? Entonces, les enseñamos un poco todo el proceso de diseño, desde la concepción de una idea, un bocetado de esa idea, ¿no? Un croquis, un boceto, y a partir de ese boceto ya pasamos a un software demodelado para niños, que les permite, pues, como si fuera un videojuego, prácticamente, generar estos objetos en tres dimensiones para luego imprimir. ¿Cómo lo asumen los niños? ¿Cómo lo toman? ¿Lo toman de buena manera? ¿Se les hace fácil? Pues, para los crios, realmente, ni se lo preguntan, realmente. O sea, les parece lo más normal. Ah, aquí hay un aparato que cuando le doy a print me sale un objeto. Pues, genial, vamos a usarlo. Son más bien los adultos los que todavía les cuesta un poco entender que hay una máquina, ¿no? Que al darle un botón, pues, pueda imprimir un objeto. ¿Cómo ubicarlos a ustedes? Estamos en Madrid, al lado del Santiago Bernabéu, y, nada, pasaros a por lo que queráis. ¿Qué es lo más loco, más extraño que ha pasado por esas impresoras 3D? ¿Lo más loco? No sé, mira, hace poco hicimos un trabajo estupendo. Nos mandó un constructor que está haciendo una obra, dos fotografías hechas desde la calle hacia arriba, al capitel de una columna, ¿vale? Con la cabeza de Atenea, unas volutas, gárgolas, etcétera. Y a partir de esas dos fotografías reprodujimos el capitel escala 1-1 para sacar un molde luego para hacerlo en hormigón. Vale, y eso es factible. O sea, no solamente es para hacer juguete o ser... No, 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 o sea, es factible para la construcción, para el tema de los automóviles, por ejemplo, repuestos de coches que ya no existen, pues, piezas que se te rompen, que a lo mejor el fabricante te vende todo un conjunto en vez de solo la piecita que se te ha roto. Pues, para todo ese tipo de cosas estamos haciendo mucho trabajo. Empresas con calidad de exportación que usted conoce en IFEMA, la Feria de Productos y Servicios de Madrid. Yo soy José Manuel Dopaso. Hasta una próxima oportunidad.